Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, estamos juntando golosinas, caramelos chupetines, alfajores, turrones, leche, cacao. También estamos juntando harina porque las mismas mamás del merendero van a hacer todas las que sean budines, cosas ricas para que los nenes se lleven para la merienda. Así que estamos necesitando eso, que también lo pueden acercar a Onelli 485, celulares Onelli, se llama Scassi Gallardo, una chica que siempre está también ayudándonos, nos presta el lugar para que puedan acercar la donación. Y en cuanto al merendero, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Cuántas familias, chicos y chicas en este caso asisten? Y alrededor, me dijo Betty, de 150 chicos. Siempre son menos, pero con el tema del Día del Niño se te acercan y la idea es no dejar a ningún nene sin ningún regalo. Así que nuestra meta en sí es poder juntar, aunque sea, 200 juguetes para que cada nene tenga su regalito. Entonces, ¿el punto de recepción es ese local allí en Onelli? ¿Y algún otro contacto, alguna otra manera de que la gente se comunique? Sí, también se pueden comunicar o pasarlo a dejar al merendero de Betty o comunicarse con ella, que es el 154-20-8603. O también buscarnos por redes sociales, Manos en Acción Bariloche, y nos van a encontrar, nos escriben un mensajito y pasamos a retirarlo, no hay ningún problema. Dayana, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y esperamos la colaboración de todos los barilochenses. Dayana, muchas gracias.